¿Por qué Trump es un fascista? Nos va más mal en los Estados Unidos que cualquiera, a los negros y tantas cosas porque es racista. Mientras que esta señora pues creo yo que es más asequible a cualquier situación sociopolítica, no sé ustedes qué piensan. La verdad es un poco difícil, pues no estaba al tanto de lo que han hecho ellos en campaña, pero pues de lo que sí he sabido y pues que ha tenido como más auge ha sido como las declaraciones de Donald Trump hacia... Es un tema fascista diría yo. Entonces yo por ese lado no votaría, sino votaría más hacia el lado de Hillary Clinton, sin conocer porque en realidad no conozco la política de ella ni qué es lo que ha propuesto. Pero pues si fuese por descarte lo haría por eso, simplemente por descarte, no votaría por Donald Trump, sino por Hillary Clinton. Por Hillary Clinton, porque creo que es como el menor de los males. No dudaría por Hillary Clinton porque Trump me parece un Kirchner. Yo vengo de Argentina, me parece un tramposo, un tráfuga, un delincuente. Por Hillary. ¿Y por qué? Me parece que el plan de gobierno es como más centrado, más cuerdo. Trump me parece que tiene como unas ideas muy locas, muy diferentes a... Pues no están como enfocadas a la realidad y es como más enfocada a la guerra, al conflicto, mientras que Hillary es como más tranquila, más aplacada. Cualquiera de las dos opciones no creo que sea la mejor, pero definitivamente Trump no es la mejor opción. Sus apuestas polísticas distan mucho de que sean viables en un principio y bueno, Hillary, eso creo que automáticamente Trump la convierte en la mejor opción. Primero que todo, por Trump no votaría porque él no tiene ese espíritu latino. Y por Hillary porque su política está muy lejos de la religión. Me refiero a ciertos criterios y que ella no va en pro de la vida, en defensa de la vida, sino por el contrario. Pues lo que ella ha expuesto, pues para allá para los estadounidenses y los... El muro que quiere colocar supuestamente el Trump entre la frontera México y Estados Unidos. Entonces, unas buenas propuestas que ella tiene. Lo otro es como muy loco. Yo votaría por Donald Trump porque está en contra de la política americana, estadounidense, de esa política armista de estar conquistando diferentes territorios para poderse organizar para una guerra. Entonces Donald Trump es como más... Más calmado en ese aspecto, pienso yo. Yo creo que votaría por Hillary, pues porque tiene unas propuestas más centradas en lo que ella quiere. No como Donald Trump, que él... o sea, él quiere como seguir con sus empresas y proyectar eso a Estados Unidos. Y creo que pues eso no solo perjudica a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Por Hillary, porque pues lo de Trump está contra Latinoamérica y contra ellos mismos. Hillary, hay que votar por ella. Obviamente por Hillary Clinton. ¿Y por qué? Bueno, considero que ella tiene unas propuestas mucho más incluyentes con la comunidad latina que las que tiene Donald Trump. Y pues a favor de los latinos. Me inclinaría más por Hillary Clinton porque por Trump, pues sabe sus ideas que son fascistas y de ultraderecha. Y pueden en un futuro cercano ser peligro para todo el mundo.